¡Suscríbete! 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 ¡Lo que te gustan! ¡Lo que te gustan! Para toda la gente de Cuatro Romero y sus tradiciones,aborazo! A la raza de Zumbulco y Guatán de Mero Que recuerden su padre Música Allá para filmaciones en Tigre Allá por el cerro Xecuadita, Chicontepec, Veracruz Y así suena Él es el único y auténtico Cota la música, mi señor Música Allá para la gente de Ateco, Chicontepec, Veracruz Allá para Felipe Martínez y familia Música Este temazo va dedicado para toda mi gente Del Guatán de Mero Con mucho cariño y respeto para todos ustedes Suena bonito, dice Sonando bonito, sonando bonito Para toda la raza de la zona norte de Veracruz Música Música Allá para la familia Martínez Orellan Allá por el Estado de México Música Y con mucho sentimiento Para toda mi gente de Iscuatlán de Mero Para todas nuestras costumbres y raíces Y esta va de corazón para toda mi raza hermosa Música Música